Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredera de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. El próximo sábado, 24 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura vamos a tener la ocasión de responder al golpe de Estado que se produjo el viernes de la semana pasada en Madrid. Golpe de Estado basado fundamentalmente en un desprecio a la voluntad de los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura, de sus instituciones, y un desprecio mayor a las alegaciones que los cabildos de ambas islas y el Gobierno de Canarias habían presentado. Nunca habíamos pensado que un ministro canario iba a llegar tan lejos, pero frente a esa prepotencia, frente a ese desprecio y frente a ese golpe de Estado democrático, los ciudadanos tenemos que responder a partir de las 7 de la tarde en Arrecife, en la calle Real, concentrarnos para demostrar que la calle es donde se conquista la libertad, donde se conquistan los derechos, y en la calle es donde vamos a exigir que la voluntad de los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura se cumpla. Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos, esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus pichas y se vayan por donde vinieron.